Después de la pandemia hubo una fuerte inversión desde Italia a la página de internet donde los italianos se autogestionan muchas gestiones que antes tenían que depender de los viceconsulados o consulados, por ejemplo el nacimiento de un hijo, el cambio de domicilio en la parte de Estado Civil donde se hace fuerte esa autogestión. Entonces desde su propia casa los gestionan directamente y hasta incorporado a las redes, digamos, de consulares. Por ejemplo el trámite de la ciudadanía también se puede comenzar por las redes sociales o las páginas. Solamente se informa mediante las redes sociales los requisitos y cómo hacerlo. Esa es una tarea, un tema que la verdad que es de gran demanda que el consulado todavía se maneja mediante turnos. O sea, tienes que sacar un turno. De hecho, este jueves 26 hay 300 turnos para ciudadanías. Usanguinis, la reconstrucción de la ciudadanía italiana. Hay otro tipo de ciudadanía como para hijos mayores de 18 años o vía matrimonio, que son otros los tratamientos. Pero que la mayoría de la gente pide el reconocimiento de la ciudadanía italiana y es este jueves 26 a las 13 horas. Hay que entrar, hay que visitar la página interna del consulado general de Italia en Córdoba. Es el único rubro o tema dentro de los múltiples gestiones, temas que atiende los consulados en general, que todavía nos manejamos mediante turnos. Después, todos los rubros que atiende el consulado han mejorado sustancialmente la calidad de la gestión. Realmente se ve, se percibe, y eso nos alegramos mucho. El tema de que se haya descentralizado la administración de los pasaportes aquí en Santiago del Estero ya habla de por sí mismo este aumento en la calidad, digamos, de la gestión. Bien, hablaba y preguntaba de la ciudadanía porque me imagino que es uno de los temas o los tópicos que más se consultan, que más se preguntan. Totalmente, siempre es constante. La necesidad de las personas de obtener una ciudadanía de un país extranjero para múltiples objetivos, siempre un poco coincide con la crisis de Argentina, pero más allá de eso, la gente ya ve como un instrumento más para sus hijos, para su futuro, como de estudio, trabajo. eso es, este, yo ese es el gran objetivo, digamos. Gracias.